Estuve en Córdoba entrenando con el equipo argentino, la verdad que estamos al 100% con la preparación y bueno, ya pensando para noviembre. ¿Estás viajando con tu hijo? Estamos viajando a Córdoba fin de semana por medio a poder practicar allá bajo la supervisión de Ciense Manuel Ruarte y bueno, junto al equipo argentino. ¿Ustedes forman parte de una selección? Sí, estamos con la selección argentina, vendría a ser de Karate Kiyokushin. Y es el Karate que, me decías, una modalidad distinta al convencional. Claro, es un Karate Kiyokushin que también se esco por punto, pero también vale el knockout. Y mayormente, bueno, los atletas de Kiyokushin van a buscar el knockout. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Francesco tiene 11 años y bueno, va a participar en la categoría de niño hasta 11. Atletas, confirmado de Argentina que viajamos a Japón, somos 7. Tenemos en categoría absoluto, Pablo Zuleta y Facundo Bodach. En senior estaría viajando yo, juvenil es Luciano Heredia y Augusto Mazzoni. Y bueno, el otro infantil es Ema Ruarte. ¿Y cómo han llegado ustedes a ser seleccionados? Y nosotros para llegar seleccionados, bueno, son en distintas competencias. Venimos compitiendo ya hace un par de años, porque los mundiales son cada cuatro años. Yo pude obtener la clasificación siendo campeón sudamericano en Chile el año pasado. Participando en los campeonatos con los sur, en los nacionales. Y Francesco, bueno, también de igual forma, bueno, en los nacionales, en los provinciales. También estuvo presente en el sudamericano con muy buenos resultados, que fue en Concepción, Chile, fines del año pasado.